El equipo y en marcha Les voy a invitar palomas chavales Pero venga a la boca Si gane el guay uno lo respeto Y se me te ha ganado ya ¿Que? Lo que es Usted malo resulta que tienes pelo en la oreja como así que como así que como nada nada totalmente enfermo no 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 hyundai uno hyundai no se tira al launcher perfecto no 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 si en no no Sniper, que se cae de sniper. Cae de sniper. Otra base. Veo, chino, lo canto. No, 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 no. Defiendan el área. Dime, pues ya. Dime. No entro a la sala. Dime. Porque no entro a la sala. Porque yo gale a la, a la esquina mentira. Estoy esperando la otra. Tengo que enfermo. Tengo que enfermo. No entro a la sala. Tengo que enfermo. Demasiado... Lo quierowait. Vienen para poder de ir al trabajo. Me gusta. No hay... No hay. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... El Loli se arrenaja Bueno, ya en el lado A la pija, a la un día no se ve bien ¿No vas a jugar el guayón? No, el chino es de las 14 y 23 chino cuando quieras Hay días que no cabería todo marito Un pollo level 1 y un bala lo mato también La bomba ha sido oposición La bomba ha sido oposición Ay, mira aquí me encontré el rojo a la verga El gringo, el gringo, miralo Madre más llamable, dale No sé, por ahí esto se espalda Una torrida abajo con la ruida No, 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 no No, no, no Venga la bomba Esta Estaba posicionado la limpie Hello, no Hello Hello Totalmente enfermo Siguiente No 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 ¡Defiendan el área! ¡Totalmente enfermo! ¡Defiendan el área! 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 Uy, ya sabía esa gran ayuda ¡Sienta,ienta,ienta! ¡Oye, se fue, se fue! Uy, ¿eso qué? Buen trabajo No No sé si quieres rotar Ahí ahí como es Nuestra misión más importante es la destrucción ¿Dónde? ¿Dónde? ¿La cual? Tengo para que me la PS Tengo para que me la PS Tengo para que me la PS No ¿Dónde? ¿Dónde está? Si no me lavede No La bomba ha sido posicionada Ya lo hizo, ya lo hizo, ya lo hizo Ayan la la haja Microphone muted C'mon Ciego lo de allá Ciego Mira, 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 está activando, está activando, está ahí en la boca 10 segundos hasta la hora ¡Luego! No lo traigo No voy a estar atar ¡Ahhh! No, podemos disparar entre por 7, 1 ahí Ok, me llevaré el 6 Nuestra misión más importante es la destrucción Y ahora dice que te agarré el bubu, aunque haz que se me agarré el bubu Normalmente enfermo ¿Cómo es? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El José fue ¿Quién fue? Su puta médica no de mierda ¿Quién fue el que no... Te llevaste a la MED? Me vas a poner el trai ¿Fue José? ¿Tu madre? ¡Uuuuy! Jajaja Siempre que estás, siempre que estás atrás ríe, me pasa eso. Siempre me dicen lo mismo. Estoy lavando, siempre te llevo el lado. A morrer. Mi corazón late al ritmo de la destrucción. No, 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 no. Es el, no sé, lo pillé, lo pillé. Ya ríe. El que está sonando. Hueco, hueco azul, hueco azul. Ay, hueco azul. Pero la china dice ahora, hueón, qué bonita para raro. Hueco, hueco. Qué bonita, hueco. Qué bonita. Cáchenos, cáchenos. Cáchenos, cáchenos. Cáchenos, cáchenos. Qué bonita. No. 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 No, no. No, no. Sí, no. ¡Gracias!